El Espíritu empujó a Jesús al desierto. Siempre, todos los años, el primer domingo de cuaresma, la Iglesia nos propone considerar esos 40 días que Jesús, empujado por el Espíritu, Jesús estuvo en el desierto absteniéndose de comer. Él hizo ese ayuno tan fuertísimo y, efectivamente, al final recibe las tentaciones. No es malo tener tentaciones. Es propio del ser humano porque es libre tener que elegir. ¿Qué es una tentación? Una tentación se distingue de una elección en que, en la tentación, lo malo se te presenta como bueno. Y por eso dice a Jesús, utiliza tu poder para ti mismo y haz que estas piedras se conviertan en pan. Es bueno comer, pero es malo utilizar ese poder que Dios te ha dado para los demás en tu beneficio personal. Pues algo es, todos los seres humanos tenemos nuestras tentaciones. De hecho, en el Padre Nuestro no decimos, quítanos la tentación. Decimos, no nos dejes caer en la tentación. Y nos tendríamos que conocer y saber cuáles son nuestras tentaciones habituales. No sé, te gusta quedar bien y que la gente diga, ¡ay, qué bien lo has hecho! Y buscas con un poquito el halago. Buscas tu comodidad. Cuando hay un conflicto de intereses, intentas salirte con la tuya. Pretendes tener siempre razón. Buscas compensaciones porque piensas que eres desgraciado y necesitas, por otro lado, sacar un poquito de beneficio a las cosas. Y ahí, en esa batalla, no estás solo. En la batalla de las tentaciones, que ha habido como Jesús, siempre en las tentaciones del enemigo, contesta con la palabra de Dios, está escrito. No solo de pan vive el hombre, no tentarás al Señor tu Dios, adorarás al Señor tu Dios, a Él solo. Es decir, que siempre tienes para cada tentación, por supuesto, un auxilio divino en forma de una palabra. Y, por supuesto, en los sacramentos, comulgando, confesando, reviviendo la gracia bautismal o la gracia de la confirmación, tienes ahí una serie de recursos que te van a ayudar a superar esas elecciones equivocas. Pero recuerda que la esencia de la tentación es que, de algún modo, como que el fin justifique los medios, intentar justificar cosas que no son justificables, en definitiva, llamar al mal bien y al bien llamarlo mal. Y eso es un error. Hay una frase que es muy importante y que la tenemos que pensar mucho. Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive y acaba como justificando todo y querer decir, sí, porque como yo lo hago y lo hace todo el mundo, pues está bien. Y esa no es una razón, porque lo haga todo el mundo o porque yo lo quiera hacer, eso no da bondad a un acto. Eso no te hace mejor persona porque te apetezca o porque te parezca que es lo que quieres hacer. La bondad de las cosas está en sí misma y no la decides tú porque entonces cada ser humano haría su propia bondad, su propia moral y el mundo sería una guerra continua de luchas contra lo que es tu bien y mi bien. Por eso, pide al Señor que te enseñe a ser honesto cuando seas tentado. Decí, Señor, no me dejes caer en la tentación, que la reconozco, que sé que me puedo equivocar. Ayúdame con tu Espíritu Santo. Ayúdame con tu Espíritu Santo.